Bueno, buenos días a todas y a todes. Ya estamos transmitiendo en vivo, en directo, por el canal de YouTube del Instituto de Artes del Espectáculo, que está cumpliendo 50 añitos. Así que estamos en las sextas jornadas. Bienvenidos a el segundo viernes, todos los viernes de marzo pueden conectarse y escuchar hermosas ponencias. En el día de hoy vamos a escuchar, después voy a ir repitiendo, pero les cuento para que tengan una idea, vamos a escuchar a Silvana Amaro con evidencia del cuerpo en conflicto, después junto a Mariano Escovena vamos a leer Pedagogía Teatral en la Ciudad de Buenos Aires. En tercer lugar, María Julia Cimarosti va a leer Teatro y ESI. Luego, Gabriela Fernández, William Shakespeare desde la mirada postcolonial. Y por último, como broche de oro, el maestro Héctor Calmet, mis trabajos con la directora Alejandra Boero. Así que, si estamos todos preparados, después los que nos están escuchando pueden poner sus comentarios o preguntas ahí en el chat de YouTube. Si estás preparada, Sil, arrancarías con lo tuyo. Estamos con tiempo, así que lee tranquila y te vamos a estar escuchando muy atentamente. Gracias, Natacha. Bueno, primero es agradecer la invitación a participar de las jornadas. La verdad es que tenía muchas ganas de estar. Pido disculpas de antemano porque tengo un ratito corto para poder participar, pero bueno, me alegra estar acá. Así que les voy a leer un trabajo que es como una primera aproximación de observación del trabajo del pasaje de lo virtual a lo presencial. En talleres de teatro con niños y adolescentes, en educación formal y no formal, que lo titulé Evidencia del cuerpo en conflicto, y que entiendo que va a hacer falta más tiempo y distancia para poder profundizar y seguir reflexionando sobre estas cuestiones. Pero bueno, les voy a leer por dónde viene el trabajo de esta jornada. Si bien la búsqueda con sus particularidades es la misma de años anteriores y la propuesta de brindar un espacio donde se produzca el encuentro, los cuerpos en la presencialidad estaban distintos cuando arribaron del año anterior que estuvimos encerrados. Ya en el 2019, seguir dando herramientas que acompañen el crecimiento individual y grupal para que se expanda la creatividad y se potencie el imaginario, fue todo un desafío para quienes nos propusimos desarrollar la actividad por Zoom. Ahora bien, trabajar la nueva modalidad presencial o bimodal presentó nuevas problemáticas. Por un lado, tanto tiempo que pasaron encerrados los alumnos, bueno, todos, sin la posibilidad de percibir otros cuerpos, generó una energía grupal cuya organización, para lograr la escena, antes de la pandemia, implicaba un trabajo de construcción con mucha más intervención del docente a cargo. Lo que observé, al menos en estos grupos de estas edades, fue, por un lado, la necesidad de tenerse cerca en ese encuentro, y al entrenar, logré mantener una mirada más integradora de la escena, sin tanta intervención. Por otro lado, el trabajo tan propio del actor, de sostener el cuerpo en conflicto, se visibilizó en el plano de la conciencia, utilizando todas las circunstancias reales, más las pautas establecidas por los protocolos, que ayudaban a tomar este tipo de conciencia. Entonces, si se armaba una improvisación grupal, con diferentes focos a jerarquizar, lograban ver la totalidad de la escena, y a su vez, focalizar en una situación particular, para luego abrir el juego. Si uno de golpe, por ejemplo, se desmayaba, y otro intentaba acercarse, ponía el cuerpo, o intentaba tomarle el pulso, el resto gritaba, no, no te acerques, y enseguida se abría la escena, se abría el juego. Y a la vez, en un espacio en el que trabajábamos nosotros, que era muy grande, que tenía árboles y demás, lograban no solo visualizar esto, sino que la mirada integradora incorporaba a personajes que estaban en cualquier lado del espacio, que esta vez podían jerarquizar un punto lejano, que era donde estaba puesto el foco de ese momento y esa situación. Pero no necesariamente mencionaban cuestiones relacionadas a la pandemia, casi muy poquitas veces. Pero sí tenían presente, sobre todo al comienzo, que era necesario mantener distancias. Entonces, se producía la problematización, ¿no? Querer acercarse y no poder, estas líneas del cuerpo en conflicto, querer acariciar y no poder, querer abrazar, ayudar, levantar, y no poder. Ya no como una cuestión técnica, en el marco de la ficción, sino como una situación real. Esto enriqueció el trabajo de la vivencia corporal, y además permitió una reflexión posterior, ¿no? La asociación de ideas se multiplicó, incorporar el espacio propuesto para el trabajo, que no fue una tarea sencilla, se apropiaron del espacio, que a su vez se fue ampliando, y llegamos a desarrollar las escenas eligiendo dentro de lo posible los lugares más propicios para las necesidades de cada una de las situaciones. Nosotros trabajábamos en una terraza, abajo había un bosque, había otros espacios cerrados, adaptándonos a muchas situaciones. Había ruidos muy fuertes, el clima, por ahí llovía, los aislamientos, de todo eso. Nosotros trabajábamos además al lado de una plaza, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar cada vez. Ahí la incertidumbre, una característica intrínseca, constitutiva del trabajo del actor, esta vez sí dependía de las circunstancias, pero ayudaban a entender esa propiedad, que es la que permite descubrir nuevas zonas expresivas. Se agudizó entonces la percepción de los otros cuerpos, la observación atenta de lo grupal y la totalidad de la escena. Todo esto mencionando como producto también el trabajo anterior que habíamos hecho por las pantallas, que estábamos todas y todos, pero cada uno en su lugar desde su propia soledad. De repente el encuentro en presencialidad generó una dinámica que permitió desplazar la escena con facilidad, algo que ocurría en un lugar, era tomado entonces en cuenta por el grupo, organizando la escena sin necesidad de acercar los cuerpos que antes solían cerrar las escenas, y por lo tanto habría también nuevas perspectivas. Proponían dinámicas de fuerzas centrífugas y centrípetas que estructuraban el espacio externo, por ende el espacio interno de cada uno y de cada una, descubriendo así entonces las singularidades de la actuación. El espacio entonces en el que trabajamos era proveedor, era nuevo, los alumnos y las alumnas estaban acostumbradas a un espacio en un estudio teatral y este nuevo espacio permitió nuevas dramaturgias que a su vez fueron cambiando según los diferentes momentos del año. Un árbol pelado al lado de una palmera generó una situación que al momento de repetir esta improvisación se fue modificando según los cambios que nos proponía esta escenografía natural. El árbol brotaba y eso modificaba la relación del espacio, del entorno con los personajes y a la vez con los partenarios. Los chicos y las chicas reescribían las escenas porque el árbol pelado generaba una situación que cuando ya tenía hojas algo cambiaba y se veía la transformación en los cuerpos. Esto era muy interesante. A la vez hacía cambiar el discurso de los que ingresaban. Era una escena en la que realmente ingresaron muchos personajes, escribieron la escena, era una escena que tenía como seis hojas y fueron haciendo también un trabajo de limpieza del texto y de síntesis. Ver cómo llevar a esa escena que tenía tanta motivación. Por otro lado, lo que observé fue el trabajo entre el límite, entre lo público y lo privado. El modo performático, el vínculo con lo real para incorporarlo luego a la ficción. Si bien en el estudio uno trabaja con estímulos externos, un grito que aparece, el sonido de una ambulancia que pasa, el ladrido de un perro, en el trabajo en la terraza nos sorprendió el mundo real. Los vecinos que aparecieron además preocupados por algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, todos corrían preguntándose, hablo de los alumnos y las alumnas, preguntándose si alguien los escuchaba o los veía, subiéndose a los árboles, y ahí nos interrumpió la interacción real. Vecinos que salían a preguntar qué pasaba o si necesitábamos ayuda y nosotros teniendo que explicar que era una clase de teatro. Pero a la vez también empezaron a utilizar esa interacción pero ya de modo ficcional, ¿no? Como utilizaban a las personas que estaban en la plaza para crear su propio mundo, más allá de que estas personas no se enteraban, ¿no? Bueno, una vez aclarado el asunto, retomo, tomaron esta circunstancia y la usaron en la construcción de las escenas. Por ejemplo, unos okupas que estaban en un rincón y se vinculaban de modo ficcional con la gente de la plaza que no se daba por enterado pero eran parte del paisaje. Uno pensaba eran extras como los extras de cine o una proyección en la pantalla o una proyección simplemente de una imagen que solo ve el personaje. Todo esto lo utilizaban a favor de la situación de la construcción del personaje y de la situación de ficción. Las escenas para lo grupal son de todas y de todos. Esto también surgió como algo que ya lo veníamos trabajando anteriormente pero con más evidencia en este momento, ¿no? Si bien en un momento ponía el cuerpo determinado grupo de alumnos o alumnas las escenas pasaron a ser entonces del grupo como hubo muchas situaciones de ausencia por aislamiento rotaban los actores y retrabajaban la escena constantemente. Si bien siempre fomento este tipo de trabajo porque considero que las ideas surgen en los grupos y no solo en determinados alumnos y alumnas ya no se genera una cuestión de tengo más escenas que otras o no tengo nada muy característico sobre todo en las edades adolescentes elegimos trabajar con los mismos estímulos crear situaciones elegir cuáles profundizar y esas escenas las usaron quienes quisieron. Esto generó que algunos eligieran dirigir otros observar y tomar nota otros ayudar en el armado y producir actuar filmar muchos de los roles teatrales se pusieron en juego. Si bien se puso en evidencia si algo se puso en evidencia fue el compromiso con el presente con el aquí y ahora todo eso fue motivo de reflexión en el grupo que continúa en el verano con encuentros fuera de las clases en el verano no dicte clases ellos continuaron produciendo trabajo con la expectativa de organizar un festival todo armado por alumnos y alumnas que son los protagonistas del aprendizaje. Hasta ahí llegué. Gracias. Bueno, bueno acá estaba escuchándote altamente como estamos todos pero por un tema de cómo sale en cámara en esta cuestión del YouTube me pidieron que me salga para que estés vos sola pero bueno es raro y tiene que ver con esta cuestión de lo que vos venías hablando de estas rarezas de pandemia de cómo de repente el encuentro o desencuentro con los otros y los diferentes vínculos o diferentes dramaturgias que se arman pero bueno te quería aclarar esto. Interesantísimo tu trabajo Silvana algo que no que no dije Silvana es profe de teatro y es integrante de la agrupación PIT Profesores Independientes de Teatro que se formó en pandemia de la que también yo soy parte y bueno todas estas cosas que mencionaba Silvana eran cuestiones que en las lentes comisiones o asambleas íbamos hablando y realmente es para escribir libros y libros de toda esta extrañeza que nos nos estuvo sucediendo así que hermoso muchísimas gracias Sil y después si hay tiempo haremos más comentarios preguntas perdón de paso cuento hablando de esto del libro hace poco se editó un libro que estuve escribiendo varios años sobre pedagogía teatral de niños y adolescentes y siempre pensaba eso tendría que empezar a pensar en el anexo todo este trabajo pandémico nos genera mucho cuestionamiento así que bueno ya vendrá y ojalá lo pueda escribir entre colegas tal cual tal cual hermoso libro lo tengo acá cerquita siempre gracias bueno muy bien ahora entonces pasamos a el trabajo que escribimos junto a mi compañero Mariano Escovena con quien coordinamos el área de artes del espectáculo y educación que justamente tanto Silvana como Julia que va a leer después son integrantes muy importantes del área así que por eso más o menos pusimos juntitos estos tres trabajos porque vienen a tema bueno Mariano Mariano Escovena que ha escrito muchísimos libros también teatro educacional y otro más bien tengo que leer yo primero como habíamos quedado leemos una paginita a cada uno bueno nuestro trabajo se llama Pedagogía Teatral en la Ciudad de Buenos Aires este hay cosas que a Héctor Calmet que habla al final le van a resonar porque citamos a su colega Alejandra Agüero por ejemplo empezamos con una cita justamente de Alejandra que es mi preocupación principal es la cultura justamente mi conexión con el teatro se da a partir de mi interés por la cultura a la que considero la columna vertebral de un país decía Alejandra el origen de la palabra cultura esboza casi poéticamente la idea de que se trata de una actividad que planta y cultiva relaciones entre las personas a través de ellas los seres humanos surcamos intervenciones sobre el mundo nos proyectamos en la historia sembrando nuestra humanidad y proponemos a las generaciones siguientes fértiles significados como pueden ser y desarrollarse por medio de estas actividades regidas por la inteligencia y mediadas socialmente soñamos exploramos y sugerimos mundos posibles considerar que el mundo no está definido para siempre sino constituido por límites móviles que necesitan ser labrados es otorgarle a la cultura el fecundo espacio para las negociaciones de significados por esta razón las prácticas artísticas labranzas culturales por excelencia son uno de los tantos modos por los que la humanidad se rotura siembra y se cosecha a sí misma organizando la percepción y la acción sobre el mundo negociando y renegociando la construcción colectiva de significados desde principios del siglo XX el campo artístico de la ciudad de Buenos Aires está siendo arado por diversos procesos que lo dinamizan reestructuran y lo llevan por nuevos surcos de exploración y experimentación las prácticas artísticas mutan y se adaptan a los vertiginosos tiempos actuales discutiendo con la tradición y proponiendo innovadores diálogos entre los artistas y sus comunidades desde la perspectiva de Pierre Bourdieu el campo es un sistema en el que confluyen diferentes relaciones sociales que afectan al creador y su obra esta estructura constituye un sistema de líneas de fuerza en las que sus agentes o sistemas de agentes se oponen y se agregan en una organización histórica y geográfica específica utilizando este concepto como disparador para nuestras primeras reflexiones podemos considerar al campo teatral porteño como una de las especificidades del campo artístico en este complejo sistema cultural confluyen conviven e interactúan distintos actores de la comunidad artistas espectadores docentes intelectuales estudiantes técnicos e instituciones se influyen enriquecen y dialogan permanentemente como fruto de estas interacciones el campo teatral se encuentra en constante tensión estas afectaciones multidireccionales han originado que el teatro y la actividad teatral se hayan extendido y diversificado el teatro independiente el teatro en las escuelas y el teatro también en ámbitos dedicados a la salud son expresiones que dan cuenta de este proceso de extensión y diversificación del arte tales procesos no hubieran prosperado sin la acción germinal de los pioneros o los primeros pedagogos teatrales de la ciudad de buenos aires que desde los edificios destinados a la escena independiente empezaron a hacerse algunas preguntas sobre el complejo universo de técnicas de actuación las maneras de sistematizarlas y los modos de comunicarlas a las nuevas generaciones hablamos de Aleso Gandolfo Augusto Fernández Alejandra Boero entre otros poco a poco sótanos locales vacíos y antiguas casonas del casco histórico se transformaron en novedosos espacios de exploración experimentación producción y formación que con el paso de los años se constituyeron como estudios de teatro ¿Pero qué había antes de estos estudios? Al respecto la actriz María Ibarreta recuerda estaban los que hacían práctica teatral pura porque venían del circo como por ejemplo Linda Bozán que era la mujer de Podestá ellos tenían otro entrenamiento otro saber no contaban con ningún método se hacían en el escenario y tenían relación muy fuerte con el público como Tita Merelo alguien con mucha intensidad en la expresión hacelo hacelo era la frase que te decían cuando proponías algo yo aprendí haciendo nos dice María Ibarreta como los actores criollos populares más tarde cuando la actriz ya estaba trabajando profesionalmente decidió tomar clases en los estudios de teatro de Luis Agustoni Raúl Serrano y Ricardo Bartís también lo hizo con Eugenio Barba quien un día le preguntó sobre los orígenes de la actuación en Argentina y María confiesa que eso la movilizó mucho porque dice en nuestra argentinidad está todo mezclado el circo criollo el grotesco el zainete es válido preguntarnos cómo es nuestra expresión y por qué somos lo que somos arriba de un escenario partiendo de esta pregunta que la movilizó e intentando buscar respuestas María Ibarreta escribió el guión de un film documental donde ella misma entrevista a maestros como Manuel Yesvadni Rubens Correa Raúl Serrano Agustín Aleso entre tantos otros que dejaron sus semillas en los actuales teatristas es un documental que dirige Gajero y que está pronto a estrenarse me contaba María el otro día con apoyo de Sagay actualmente en la ciudad de Buenos Aires hay más de 200 salas agrupadas en su gran mayoría en las asociaciones Artei y Escena reúnen gran cantidad de público todos los fines de semana y muchas de ellas también los días de semana estos espacios teatrales construidos en galpones viejos locales casas antiguas en su gran mayoría siguen la tradición del teatro independiente donde además de realizarse espectáculos funcionan como lugares de formación y entrenamiento teatral es decir que son teatro escuela o teatro estudio de teatro como se les decía en sus orígenes cada año un centenar de estudiantes acuden deseosos a estos sitios para especializarse en las diferentes técnicas teatrales desarrolladas y transmitidas por diferentes actores y directores muchos de ellos referentes hoy en día de la escena nacional y representantes del país en festivales internacionales otros tantos y no menos importante asisten a estos espacios de formación en búsqueda de herramientas que favorezcan la expresión el autoconocimiento y la integración grupal el teatro permite tanto a niños adolescentes y adultos tramitar las angustias ante el horror crear condiciones de socialización inédita vincular el fantasear individual en el campo sublimatorio en su dimensión estética tomar clases de teatro es una marca fundamental para aquel que atraviesa esa dimensión con su cuerpo y el cuerpo de los otros todo empieza en las clases es la síntesis elegida por la agrupación PIT profesores independientes de teatro creada en plena cuarentena para visibilizar la figura del profesor de teatro independiente Naila Pose una de las primeras integrantes relata las clases de teatro son laboratorios de los cuales muchas veces saldrán las obras donde se tejen lazos personales y profesionales imborrados si no hay clases de teatro no hay teatro así de contundente son las declaraciones de los referentes del campo teatral hoy en la ciudad de Buenos Aires tales convicciones tienen su antecedente como dijimos anteriormente este antecedente son las maestras y los maestros pioneros Alejandra Boero intervenía sobre el mundo con espíritu crítico conciencia artística y responsabilidad ciudadana proponía nuevos significados tomando posición ideológica en sus argumentaciones generando espacios para el debate y la discusión artística confiaba en que por medio de las acciones colectivas como las que promueve el teatro independiente se democratizaba la cultura en este punto tomamos a Paulo Freire referente de la llamada pedagogía de la liberación que ha sido estudiado por varios pedagogos teatrales cita les he dicho que no hay práctica docente sin curiosidad sin incompletud sin ser capaces de intervenir en la realidad sin ser capaces de hacer hacedores de la historia y a la vez siendo hechos por la historia es la naturaleza misma de la práctica educativa la que conduce al educador a ser político como educador yo no soy político porque quiera sino porque mi misma condición de educador me la impone esto no significa ser partidario de este o de aquel partido aunque yo considero que todo educador debe asumir una posición partidaria la politicidad es entonces inherente a la práctica educativa la politicidad revela otras dos características de la situación educativa revela que la práctica educativa estética y ética van de la mano la práctica educativa es bella como es bella la formación de la cultura la formación de un individuo libre fin de cita de Paulo Freire desde este punto entramamos al teatro con la educación la pedagogía con el arte y las artes del espectáculo con la educación haciendo mención a la denominación del área de investigaciones que coordinamos junto a Mariano hay teatristas que tienen claro que el lenguaje del teatro y el de la educación son como afirma Brunner los lenguajes de la creación de la cultura Alejandra Agüero al igual que muchos de sus colegas utilizó sus clases como medio de intercambio para producir cultura confesaba que cultivaba el optimismo por cuestiones de salud y que depositaba toda su confianza en los jóvenes de su tiempo para construir un mundo mejor esta actitud que está en sintonía con el concepto al que Laurence Cornu denominó la confianza de las relaciones pedagógicas fue un elemento central de su acción como artista y docente confiar en que los jóvenes pueden cambiar el mundo para que lo transformen y constituirse en el garante para que puedan hacerlo es un principio de intervención en el que reside el germen de la libertad esta mirada emancipadora de la confianza es una forma de intervención que aunque hoy le otorga valor y especificidad a las prácticas pedagógicas que se impulsan en los espacios formativos de teatro independiente porque es la que genera las posibilidades para fomentar el trabajo en equipo y el compromiso del artista con el hombre de su tiempo permitiéndoles trabajar para luego construir un teatro de verdadera jerarquía artística la confianza como procedimiento para el cambio social aparece como un modo de plantar las relaciones pedagógicas y como contenido dentro de las clases de teatro como modo de plantar las relaciones pedagógicas los pedagogos tienen que sostener la confianza de los estudiantes dando confianza de esta manera intervendrán en zonas constitutivas de la relación pedagógica ya que se liga la práctica con procesos democratizadores de cultura que fomentan la formación de artistas comprometidos capaces de utilizar el conocimiento como herramienta para comprender y transformar constructivamente el entorno social y cultural por otro lado la confianza como contenido de la clase es una metodología de trabajo que entabla diálogos entre los estudiantes y los docentes favoreciendo no solo la distribución y la circulación del arte sino también la producción de ese mismo arte así podemos concluir que estos aspectos medulares de las prácticas formativas dentro del teatro independiente le otorgan especificidad al campo ya que promueven una cultura participativa en la que los estudiantes tienen la posibilidad de producir y difundir nuevos contenidos conformando una poderosa inteligencia colectiva el conocimiento en las clases de teatro no está construido por expertos sino por una comunidad conformada por un tejido de vínculos sostenidos desde la confianza de esta manera el teatro construye comunalmente conocimiento gracias a continuas reformulaciones que surgen de la participación y la propuesta esta posibilidad de participación abierta coloca al conocimiento dentro de un orden dinámico y provisorio todas esas características reúnen la potencia para democratizar las prácticas artísticas ya que generan modelos colaborativos de autorías colectivas y hasta aquí nuestro trabajo que digamos lo que recién Silvana nos contaba ¿no? desde la práctica están en sintonía ambos trabajos ¿no Nati? gracias tal cual tal cual por eso por eso mismo me parecía que estaba bueno articularlos así uno detrás de otro bien lo mismo preguntas comentarios que haya por el canal de YouTube después seguramente habrá un ratito para comentarlos o mismo entre nosotres ahora es el turno entonces de Julia Simarosti que nos va a hablar sobre teatro y educación que tiene que ver con una tesis doctoral ahora nos va a contar Julia forma parte del programa teatro escolar estamos juntas también en el colectivo por más teatro en la escuela muchas veces ha presentado trabajos en los encuentros de la red nacional dramatiza de profesores de teatro bueno vamos Julia entonces si te parece te escuchamos bueno muchas gracias muy hermoso escuchar esta historicidad que acaban de presentar y bueno justamente lo que yo voy a presentar son avances y desarrollo de mi tesis de maestría no de doctorado aún que se llama tiene por nombre teatro y ESI aportes para pensar la implementación de la ley ESI en teatro en el nivel primario en la CABA primero como marco recordar digamos que en Argentina desde el año 2006 que fuera reglamentado en 2008 se logra sancionar la ley nacional de educación sexual integrada la ley 26.150 que en conjunto con otras leyes como la ley 26.743 de identidad de género presenta un marco normativo de derechos humanos que incorpora una perspectiva de género es por ello que se solicita a todas las instituciones educativas del país en todos los niveles de formación la necesidad de poder abordar la temática la educación sexual es concebida como un derecho de estudiantes de todos los establecimientos educativos tanto lo que sería a nivel estatal como privado en todas sus modalidades con un enfoque integral que articula tanto aspectos biológicos como psicológicos sociales afectivos y éticos se trata entonces de promover la transmisión de conocimientos pertinentes a las edades de los estudiantes de prevenir problemas relacionados con la salud sexual y reproductiva y a la vez de promover la igualdad de género eso es lo que plantean los documentos del Ministerio de Educación en este marco la investigación en la que se escribe mi trabajo pretende indagar diversas experiencias de educación sexual integral llevadas a cabo en diferentes escuelas de nivel primario público de la ciudad de Buenos Aires en el ámbito de lo que sería la materia de teatro con la intención de obtener una visión de carácter exploratoria y analítica primero como punto de partida me parece importante señalar una vacancia en el campo al respecto de investigaciones relacionadas a lo que es teatro y ESI en el marco escolar del nivel primario secundario también tanto en la Argentina como en el exterior por ello digamos indagando voy a sistematizar literatura bibliográfica para poder construir digamos una parte del estado del arte primero bueno comentar digamos que a nivel lo que sería antecedentes internacionales cabe mencionar que la enseñanza de la materia teatro en el currículum oficial en lo que respecta a países latinoamericanos y también no solamente latinoamericanos está implementada solamente en Argentina en una mayor medida y en menor medida en Uruguay tenemos como un privilegio de haber podido lograr digamos la ley justamente esta ley en lo que sería la exploración de antecedentes se ha podido encontrar algunos medios gráficos y virtuales que dan cuenta de relatos de experiencias donde se utiliza el teatro como un recurso digamos en pos de la ESI entre esos materiales pude encontrar unas investigaciones en Perú los autores Mota Kirch Prada Núñez y demás del año 2017 en donde dan cuenta que si bien la propuesta educativa de enseñanza a nivel nacional al respecto aún resulta escasa digamos tanto profesoras profesores como estudiantes mencionan que entre los métodos utilizados para las clases de educación sexual así le llaman allá es es recurrente utilizar expresiones culturales como lo es el teatro aunque en menor medida también voy a mencionar otro caso que es el de el teatro Nigerian network of education theater net es una propuesta aislada de vacunación de UNICEF en dicho país Nigeria en el que utiliza digamos el recurso teatral como un motivador y propulsor de una política de salud que atravesaría digamos lo que se denominaría una parte de lo que sería la ESI en su completitud otra experiencia que me parece interesante destacar es justamente el proyecto MAA en Colombia el mismo utiliza la pedagogía del cuerpo los autores son Obregón y Mosquera es un material escrito en el año 2005 y esta pedagogía del cuerpo como una estrategia educativa para la salud individual y colectiva de jóvenes más desfavorecidas y desfavorecidos de Cartagena se propone como un buen ejemplo de intervención integral para lo que es salud y cambio social mediante el trabajo con el cuerpo este proyecto incorpora también un trabajo de expresión que refuerza las habilidades comunicativas de niñas y niños este cuerpo se convierte en un instrumento de comunicación y a través de la danza como a través de otras expresiones de arte como el teatro jóvenes participan en nuevos modos de comunicación con su entorno reforzando sus habilidades comunicativas bueno un poco lo que fueron compartiendo los colegas digamos que fueron exponiendo recién sobre cuáles son los beneficios del teatro bueno retomando justamente Argentina nuestro país se puede decir que si bien se habría realizado un tratamiento transversal sobre la temática ESI en el marco de las clases de teatro en el nivel primario y que por ejemplo a través de la red nacional de profesoras y profesores de teatro dramatiza se ha podido contactar a investigadoras y investigadores que actualmente están desarrollando sus trabajos en la universidad nacional de Cuyo Mendoza en la universidad nacional de las artes de Cava a la fecha no se ha culminado de elaborar material de investigación que dieran cuenta de ello por lo cual no es dato menor digamos estos dichos anteriores redoblan digamos a la apuesta de animar la escritura y poder avanzar digamos en esta producción académica me parece importante digamos como para complementar parte digamos de lo que sería el marco el estado del arte que la enseñanza del teatro puja digamos históricamente por posicionarse en el sistema educativo y como bien lo mencioné Argentina ha logrado como ha logrado una posición cuestión que otros países están como intentando pero todavía no completa ¿no? al respecto de la enseñanza puede decirse digamos que esas transformaciones educativas que trajo aparejada la ley federal de educación aparece este espacio curricular que se denomina educación artística en el cual el teatro es uno de los lenguajes a enseñar desde el nivel inicial en cada ciclo del AGB y también en polimodal pero bueno para que esta propuesta se concrete completamente es indispensable obviamente la voluntad política para que se terminen de crear digamos las obras destinadas a la enseñanza del teatro y justamente Chapato entre otras autoras y autores en su momento digamos escribe digamos sobre las necesidades que el teatro se instale especialmente hace una mención también a la ciudad de Tandil digamos justamente en la lucha y a nivel nacional también por posicionarse me parece como importante a este trabajo justamente dar cuenta del lugar que el teatro digamos oficia en lo que sería el sistema educativo porque pese a formar parte de los documentos curriculares como una materia más no se condice digamos con lo que acontece completamente en la actualidad por ejemplo en Ciudad de Buenos Aires en lo que sería el programa teatro escolar que todavía se ofrece como un taller del área socioeducativa no llega a formar todavía parte de la post institucional con todo lo que se implica o por ejemplo el área de jornada extendida que todavía los profesores están siendo contratados informalmente entonces teatro como materia curricular sigue pujando por posicionarse y consolidarse a vida cuenta las potencialidades que habilita dicho arte en la educación integral ya mencionadas por Mariana por Mariano perdón Natacha y la colega que presentó anteriormente me parece importante también resaltar dentro de este historicismo que la provincia de Mendoza fue la pionera digamos en la enseñanza teatral continuando la ciudad de Buenos Aires entre otras lo que fue ese dicho proceso de implementación y se encuentra digamos un documento que se llama propuestas de educación artística y ESI en la provincia que si bien es una propuesta que está dada para lo que es nivel medio se valora porque es la única propuesta que pude hallar hasta el momento en el país que se realizó en el año 2019 por el equipo educación artística también con la dirección de planificación de calidad educativa y se convocaron en su oportunidad referentes de ESI docentes estudiantes artistas locales de la provincia de Mendoza y en la parte digamos que está el apartado de teatro se hace mención digamos a la potencialidad de la enseñanza de la disciplina de teatro en relación a la ESI voy a leer un poquito dice el teatro tiene como particularidad de ser un arte polisémico de gran significación esencialmente grupal hace un relato un poco más completo pero plantea digamos para cerrar que la educación sexual integral tendrá como objetivo valerse estas herramientas artísticas teatrales para la reflexión y la experimentación subjetiva bueno se destaca de ese documento la valoración de las potencialidades del hacer teatral en relación a la implementación de la ESI y también la oportunidad de trabajar la crítica y la reflexión desde la materia bueno para culminar digamos lo que sería esta porción digamos este fragmento de mi trabajo de investigación me parece interesante digamos cerrar con esto y en pos de seguir trabajando digamos y aportando desde el lugar digamos de investigador muchas gracias bueno muy bien muy bien muchísimas gracias Julia importantísimo tus investigaciones como decía el teatro todavía está ahí en lucha si bien ya hace más de 30 años que hay cierta implementación en el sistema educativo todavía sobre todo en Ciudad de Buenos Aires en el nivel primario todavía falta así que es importante ocupar estos espacios de investigación de gestión para visibilizar la problemática y la importancia de que el teatro esté bueno hasta aquí entonces tenemos los leídos los trabajos del área de artes del espectáculo y educación que teníamos muchas ganas de compartir así como como bloque dentro de estas sextas jornadas del IAE en su 50 aniversario es un área que viene trabajando muchísimo y estamos la verdad muy felices vamos a darle paso también ahora entonces a Gabriela Fernández que nos va a hablar leer sobre William Shakespeare desde la mirada postcolonial un trabajo muy interesante también te escuchamos Gabriela hola buen día bueno evidentemente se quiebra la línea armónica que se venía dando hasta ahora puedo presentar Natacha ¿verdad? claro bárbaro bárbaro la idea entonces es presentarles unas diapositivas compartirlas con ustedes y a partir de ahí se ve ¿verdad? sí creo que sí bárbaro y a partir de ahí bueno plantear este trabajo que también es un trabajo en progreso ¿no? en este caso lo titulamos William Shakespeare desde la mirada postcolonial bueno parece algo muy muy mega en cuanto a lo que pretende abarcar pero vamos a acotar un poco el el alcance y el recorte ¿no? la idea es trabajar con una novela una novela que se llama Índigo de Marina Warner Índigo o Mapping the Waters que precisamente lo que plantea es una reversión de la tempestad o sea en este caso lo que nos ocupa es este vínculo entre teatro y novela esta transposición que es mucho más que una transposición porque hay un intenso trabajo de reescritura el año pasado en las quintas jornadas yo había presentado varios ejes de trabajo este año me ciño a uno que es el que estamos llevando adelante que es precisamente cómo podemos leer este esta reescritura de Marina Warner desde una perspectiva poscolonial y en qué sentido podemos hablar de perspectiva poscolonial así que esa es la intención de esta presentación que como dije es un trabajo en progreso o sea no tenemos conclusiones que bueno en definitiva siempre son provisionales las conclusiones pero con mayor motivo en este caso ¿no? así que arrancamos con eso y muy brevemente voy a presentar a la autora ¿por qué? porque no es de las más conocidas aunque ocupa un lugar muy muy central en la literatura inglesa y digamos no hay obras traducidas de Marina Warner ¿no? incluso Índigo tampoco está traducida al castellano por ahora bueno Marina Warner nació en 1946 y se ha dedicado a la ficción y a la no ficción ¿no? es decir escribió relatos breves escribió novelas ha escrito muchos textos de crítica literaria y crítica de narros ha sido docente en distintas instituciones recibió no sé más de seis o siete doctorados honoris causa pertenece a distintas fellowships o sea ha sido fellow o es fellow de distintas universidades y casas de estudio ahí yo puse bueno dos doctorados honoríficos el king's college y la universidad de leicester pero realmente ha sido muy reconocida y ha hecho periodismo trabajó en curaduría es decir tiene realmente un desempeño como una intelectual muy orgánica y una cosa que me parece digna de destacar además es que bueno la tarea ensayística y de crítica se ha vinculado sobre todo con mitos y con el cuento de hadas es decir con este mundo de la imaginación con este ámbito de la de la imaginación creadora que bueno de alguna manera traza una línea muy muy solidaria con la tempestad como texto y como comedia de magia bueno me parece interesante la foto de su estudio también que obviamente da cuenta de un intenso trabajo esta es Marina Warner y vamos a tomar dos citas como para para de algún modo dibujar de alguna manera delinear el imaginario desde el cual escribe estas citas están traducidas de su página web ella tiene una página web donde aparece toda la información sobre su carrera sobre sus tareas actuales sobre sus líneas de investigación que se puede consultar y y en la que se puede encontrar muchísima data sobre ella dice Marina Warner cuando me encontré por primera vez con mitos y cuentos de hadas la maravilla que sentí fue pura maravilla pero a medida que he envejecido el asombro ha adquirido su doble aspecto y se ha convertido también en cuestionamiento en todos mis escritos de ficción y otros me pregunto qué significa el trabajo de la imaginación y qué hace y puede hacer usando una perspectiva histórica trato de explorar la forma en que la imaginación conduce a la comprensión como la fantasía da forma a los objetivos y valores de los individuos y las sociedades ahora busco material mítico en otros lugares además de las portadas de los libros de hadas mi trabajo explora las interacciones de la imaginación y la realidad en el arte y la literatura y los efectos que tienen tanto en los individuos como en las sociedades la literatura de la imaginación no está separada de cuestiones y hechos éticos y políticos se desarrolla en diálogo activo con ellos ilumina la experiencia en la historia y ahora y creo que sus efectos se pasan por alto y se malinterpretan con consecuencias a veces peligrosas ¿Por qué nos interesa esta cita de Marina Warner? Bueno, precisamente porque esta mirada poscolonial desde la que entendemos nosotros que reescribe el texto de Schecter tiene que ver con esta afirmación ¿No? La literatura de la imaginación no está separada de cuestiones y hechos éticos y políticos Bueno, continuamos y cerramos esa cita de Marina Warner ella dice a menudo me baso en predecesores míticos u otros imaginarios para traducirlos a un significado contemporáneo para revisarlos las historias vienen del pasado pero hablan del presente si pruebas la sangre del dragón y puedes escuchar lo que dicen necesito escribir historias además de deconstruirlas y analizarlas porque no quiero dañar el vuelo misterioso de la imaginación en el centro de la narración la parte que escapa a lo que se llama comprensión racional espero creo que la literatura puede ser lo suficientemente fuerte para ayudar tomando prestado el maravilloso comentario de Jaimus Hine sobre la poesía bien como vemos aquí hay un posicionamiento de la autora sobre la función de la literatura la función social y política de la literatura y creemos que esto puede ayudarnos también a entender por qué trabaja con la tempestad desde este punto de vista y por qué podemos atribuirle esta mirada poscolonial bueno si seguimos vamos a hablar precisamente de la mirada poscolonial que sería o que involucra el término poscolonial y apelamos a algunos autores y autoras en este caso hay un libro muy clásico de Ashcroft Tiffin y Griffiths que tiene un título muy llamativo y muy pertinente el imperio contraescribe ¿no? y el imperio contraescribe ¿qué implica? implica pensar que cuando la centralidad política de determinados imperios ha decaído queda la centralidad cultural y de alguna manera la imposición es a través del canon ¿no? es a través del canon literario o de la hegemonía cultural cuando ya no hay ni invasión territorial ni posibilidad de una injerencia más directa en el plano político bueno estos autores hay un autor hay dos autores en este caso definen el término poscolonial diciendo que se refiere a toda la cultura afectada por el proceso imperial desde el momento de la colonización hasta nuestros días añaden lo consideramos así por la continuidad de preocupaciones a lo largo del proceso histórico que se inició con la agresión imperial europea sugerimos también que es el término más apropiado para la nueva crítica cultural que ha emergido en los últimos años y para el discurso con el que esta crítica se constituye en este sentido el poscolonialismo se interesa por el mundo durante y después de la dominación imperial europea y los efectos de esta en las literaturas contemporáneas es decir podemos hablar de una literatura poscolonial teniendo en cuenta cuál ha sido el efecto de la colonización y de los procesos de descolonización ya que estos autores toman en su conjunto todo el proceso colonial cuando se refieren al término poscolonial citamos también a Francesca Neri porque nos plantea otro concepto ligeramente diferente de lo poscolonial ¿no? por un lado Ashcroft Griffith y Tiffin nos hablaban de literatura poscolonial esa literatura afectada visiblemente que pone en tensión la interacción entre el colonizador y el colonizado esa literatura como literatura poscolonial ¿qué dice Neri? lo plantea en términos discursivos también un poco más amplios otro campo de aplicación dice ella de los estudios poscoloniales ha sido el de la investigación del discurso colonial producido por los poderes imperialistas a propósito de la colonización es decir como el poder colonial generó un sistema de representación y de las formaciones discursivas que justificaron la política imperialista y contribuyeron a mantener el dominio y el consenso dos de los críticos más importantes en este campo son Edward Said y Frederick Jameson los estudios poscoloniales plantean preguntas que no conciernen solo a las sociedades que fueron colonizadas sino a la realidad contemporánea mundial de todas las sociedades y dentro de estas al modo en que el individuo se representa a sí mismo y su relación con los demás vemos entonces que aquí hay otra variante de la investigación o de los estudios poscoloniales que es la investigación del discurso y cómo ese discurso produce sentido y produce representaciones y esta diferencia creemos es importante a la hora de ponderar la novela de Warner y a la hora de construir algunos instrumentos para su análisis en relación con la tempestad cerramos esta sección con una copería es Aguilar que en realidad estudia otro texto que claramente una novela que claramente entra dentro de la categoría de literatura poscolonial ella dice hay algunos temas hay algunos elementos que son compartidos por estas literaturas la creación de mitos del pasado el estudio de las vidas locales el uso de paisajes de la zona el énfasis en la comunidad nación o raza el tratamiento de los individuos como representativos o típicos y la modificación del inglés estándar por el uso de formas y ritmos de hablas locales pongo el acento sobre esto recordemos que la tempestad que al Iván le echa en cara precisamente a Próspero el haberle enseñado el idioma el haberle dado su lengua que fue una suerte de presente griego le sirvió para comunicarse pero también desdibujó de algún modo los rasgos identitarios bueno en la literatura poscolonial es esto precisamente retoma la lengua del colonizador con una inflexión diferente apropiándose de esa lengua para fines que son completamente distintos de los fines coloniales continúo termino con la cita tras una primera etapa de imitación de modelos ingleses se incidió más sobre el paisaje y el color autóctono el realismo social que se consideraba más nacionalista la exploración de su pasado híbrido o cómo combinar el localismo con las tendencias modernas de la literatura de la literatura continúo porque ahora si vamos a las lecturas de Indigo perdón voy a silenciar mi celular porque me están enviando mensajes acá tomo una ponderación que hace Ángeles de la Concha una especialista española en literatura inglesa y ella tiene un artículo especialmente bueno dedicado a estudiar Indigo y ella dice en la línea de recuperación ontológica de personajes relegados o excluidos de la historia Marina Warner lleva a cabo en Indigo un experimento de profundo calado aunque el género literario en el que la novela se inscribe el de la comedia de reconciliación en simetría con el drama que reescribe de Tempest no emita signos del radicalismo que muestran las versiones de la misma obra escritas desde los parámetros culturales nacionalistas de las antiguas colonias británicas Warner británica de origen italiano por parte de madre y anglo-caribeño por parte de padre no escribe desde el posicionamiento político de los nativos fuertemente marcado por una experiencia traumática de colonización sino desde una empatía personal con la causa postcolonial Indigo es una exhaustiva reescritura de de Tempest la última obra de Schechter tradicionalmente considerada por la crítica humanista liberal como una exploración del conflicto inherente a la oposición naturaleza cultura y sobre todo como una especie de testamento literario resumen y culminación de su madurez artística y humana reescribir a Schechter considerado como uno de los genios de la literatura universal es empresa usada particularmente si la reescritura conlleva la desconstrucción ideológica de una de sus obras de reputación más acrisolada y ciertamente el tenor de la versión de Warner está en la línea de la reconsideración ideológica del drama llevada a cabo conjuntamente por las corrientes más activas y productivas de la crítica contemporánea el nuevo historicismo y el materialismo cultural el feminismo y los estudios postcoloniales bueno y esta cita también nos da una clave para las líneas tentativas de análisis que tenemos que tener en cuenta o que planteamos como aspectos a tener en cuenta para leer índigo en vínculo con la mirada postcolonial bueno que tenemos un caso en el cual la mirada postcolonial está situada desde la centralidad europea no hay una locación periférica para hacer la lectura y la reescritura del texto de Shakespeare o sea hasta qué punto podríamos hablar de una mirada descentrada es decir índigo no es la obra la reescritura de César por ejemplo de La Tempestad sino una mirada desde un lugar muy central y desde un lugar muy central de una literatura que continúa siendo canónica porque como dirían Ashkov Tiffany Griffith el imperio sigue contraescribiendo por lo tanto lo que podríamos decir al hablar del planteo de la perspectiva postcolonial desde el lugar de la autora que no vamos a postular la idea de que es una novela que pertenece al ámbito de la literatura postcolonial sino que vamos a tomar esa segunda posición con respecto a lo postcolonial que planteaba Francesca Neri es decir hay una apropiación de un discurso para revisarlo y este es el planteo postcolonial de la autora recordemos que se hablaba de empatía hacia determinada causa hacia determinados aspectos de la digamos de la de la situación de los habitantes del del caribe o de la de los personajes a los que hace alusión la tempestad bueno esa es la mirada de la autora por lo tanto lo que podríamos plantear es no hay literatura postcolonial si hay un replanteo del discurso colonial desde un lugar diferente apelamos también a la noción de location que es un instrumento conceptual que nos parece interesante a qué se refiere la noción de location creo que la podemos o de posicionamiento la podemos perfectamente aplicar a la mirada del autor esta mirada de empatía a la que hacíamos referencia pero si tenemos que hacer una mayor elaboración de esta noción de empatía podríamos hablar de locación o de posicionamiento del lugar desde el cual escribe a qué nos referimos con esto bueno nos referimos a la historia nos referimos a las experiencias nos referimos a las lecturas nos referimos a la formación y es muy interesante esto porque frente al desafío por supuesto de no hacer biografismo y no explicar la obra por la vida de la autora si lo que tenemos que hacer es tener en cuenta cuál es ese posicionamiento particular que Marina Warner desde un lugar muy central de la literatura inglesa está asumiendo como de algún modo se está haciendo cargo de esta afirmación que ella hacía de que todas las historias aunque parezcan muy desvinculadas de la realidad implican una concepción ética y una concepción política por lo tanto bueno esta mirada poscolonial no puede dejar de tener en cuenta el carácter de constructivo y contradiscursivo es decir la literatura poscolonial es contradiscursiva y esto es un elemento que está muy presente en la reversión que hace Marina Warner de la tempestad y por último bueno desde nuestra América digamos tener en cuenta tal vez esto sí que es una hipótesis mucho más lejana y una posibilidad que creo que hay que seguir indagando la posibilidad de leer índigo la tempestad obviamente ya se ha hecho pero índigo desde lo que sería la mirada de colonial ya no poscolonial es decir pensándola desde un lugar diferente y desde una situación diferente que implica nuestra particular subalternidad frente a esos centros desde los cuales se construyen el discurso y las representaciones bien esta ha sido la digamos la presentación les agradezco mucho voy a dejar de compartir pantalla y desde ya muchas gracias por la atención que me han brindado bueno muchísimas muchísimas gracias Gabriela muy interesante tu exposición y para nosotros profes de teatro o bueno tener una lectura relectura de alguna obra de Shakespeare y todo su mundo la verdad es que nos suma muchísimo así que muchísimas muchísimas gracias bien después también si hay preguntas o comentarios vamos a volver es el turno entonces de Héctor Calmet andás por ahí Héctor nos tocaría me va a tocar acompañarte Jorge Dubati está trazado en coordinando otra mesa así que no te queda más remedio que dialogar conmigo un placer un placer porque para todos los otros participantes y los que están viendo nosotros trabajamos juntos como directora y escenógrafo y tenemos un muy buen equipo así que es un placer exactamente exactamente bueno entonces tu trabajo mis trabajos con la directora Alejandra Agüero justamente que fue mi maestra y primera directora también allá lejos y hace tiempo cuando se estaba fundando Andamio 90 que tiene más de 30 años este así que contanos como como querés arrancar y vamos conversando yo te voy preguntando primero es recuerdo que como diría gracias Ale por tus ideas locas y por tratar siempre de buscar caminos nuevos y sobre todo por haberme hecho caminar siempre por una corriza era maravillosa y como recuerdo también y para alegar el ritual que hacía Ale es el primer día de ensayo perdón el primer día de ensayo de cualquier obra en la sala cuando estábamos en la sala ya sea el coronado o el rellina u otra sala se adelantaba al proseño con la sala vacía y le hablaba a la sala a todos los que estuvieron ahí y toda la energía que deja el público en una sala y le decía buenas tardes vamos a hacer tal obra los saludo y esperemos ayudarnos muchas gracias nos estamos viendo eso lo hacía en todos los días del primer ensayo en todas las obras y todas las salas era genial y lo recuerdo porque eso es el rito de que es hacer teatro y era maravillosa bien bien sí muy mística siempre ella y muy conectada con lo teatral ya sea lo terrenal como lo espiritual como vos exacto bueno voy a ver si puedo ahora con vos me autorizas compartir pantalla ya está autorizado yo voy a mostrar si vos querés algunos trabajos y me preguntás perfecto dale vamos por ahí a ver compartir pantalla ¿salió? sí ahí estamos viendo la pantalla de tu computadora vos ahora vas a ir seguramente no no sale espera ¿no ves la imagen de la foto? veo todas las imágenes que tenés en tu pantalla en este momento pero seguramente si vos le haces click acá perdón perdón ¿ahora? sí perfecto bien bueno este es un trabajo que hicimos con Alejandra en el 79 en la Martín Coronado escena de la calle bien un trabajo que ella pidió que yo le hiciera el vestuario de los años 50 para actualizar el problema que se trataba en la obra que la gente no creyera que era historia pasada claro interesante esta obra tenía un cambio que era esto ahí no avanza tranquilo prueba tranquilo no no avanza y si no saca esa y pone la otra ¿salió? seguimos viendo la misma por ahora ¿ves? hay algo acá que falta uy su función me compartí para estar ya está en pausa ¿qué dejo? apretá ese a ver vamos de nuevo vamos de nuevo entonces recordemos esta obra en la Martín Coronado a ver no no sale no no espera está está bien vos ahora querés ir a la siguiente ¿vos ves algo? yo veo sí sí veo pero veo todas las fotitos como en chiquitito ahora hace clic sobre la que querés usar ya hice doble clic ahora ves no se ven en chiquititas qué cosa rara recién cuando lo probamos antes de comenzar la charla funcionó sí sí a ver ahora ahora sí ahora estamos viendo ahora está ahí está perfecto acá bajaba toda esta escenografía bajaba con el la mecánica hermosa de Martín Coronado y quedaba esto que era la ciudad de Nueva York interesantísimo y Héctor entonces esto es en el 79 nos dijiste Alejandra y voy a mostrar otra también lo avanzada que era Alejandra como te iba inspirando y como te daba dando armas para que uno siguiera trabajando por eso le agradezco haberme siempre hecho caminar por la cornisa claro estos son proyecciones Héctor no esto es todo no había tantas proyecciones esto es todo pintado ajá eran todos cuadros pintados y los que se ven luz eran todavía jugos de neón porque no estaba en el 70 claro claro eran todo pintado todo pintado por la sección escenografía y vos hiciste el diseño de esta escenografía además de lo del vestuario diseño del vestuario escenografía y luces que todavía en el 79 no se firmaba luces claro bien esta es en el 80 el pibe de oro que se puede ver ya con Alejandra usando las proyecciones en el 80 claro esto en qué sala es también en el coronado bien y te hago una pregunta como aprovechando que hemos trabajado juntos nosotros cómo era contarnos un poquito si tenés ganas con alguna de estas dos obras o si querés avanzar en otra la que a vos tengas más recuerdo que tengas más ganas cómo fue ese proceso de de conversar sobre la idea que ella tenía como directora como puestista y cómo te lo traducía a vos escenógrafo iluminador diseñador de todo el arte de la escena ella iba a una cosa que también tengo notado acá ella tiraba las ideas y empezábamos a hablar de tema algo tema libre de la vaca digamos empezaba a tirar ideas y yo le iba respondiendo y ella lo dice y lo agradece en el prólogo de mi libro que es a ver si esto contesta lo que vos decís ella dijo es el sueño de todo director compartir con el escenógrafo las discusiones previas al planteo de la puesta en escena y ver cómo se van plasmando las ideas de la obra en formas y colores que contribuyen a la mejor comprensión del texto este proceso no tiene nada de sencillo ni de accesible al contrario la búsqueda de puntos de vista coincidentes el desprejuicio para juzgar la opinión del otro la libertad para jugar con el libre fluir de las ideas no son fáciles de construir para poder llegar a un final feliz hermoso ese es el prólogo que ella escribió para tu libro y dijo y dijo todo esto lo asesoré con Carmel después dice en él no esto no a Carmel le agradezco las intensas horas la alegría la alegría creativa la alegría creativa que pudimos compartir las coincidencias y el buen humor con que juntos enfrentamos las dificultades y batallas que tuvimos no sé si esto te dice algo pero es como que ella decía otra frase que no la puso en el libro que la relación director de cenógrafo es como un casamiento que después felizmente dice dura tres meses es una relación de combinación de ideas y como trabajas en equipo tal cual bueno y otra cosa que hacía Alejandra es cuando uno que estos bocetos eran todos a mano porque no había comunicación ella te pedía los bocetos y se los llevaba y los colgaba en la casa los ponía en la cocina en el baño y decía que a la mañana cuando ella se despertaba los veía de golpe y ahí sentía si estaban bien encaminados o no que bueno que bueno muchos de esos bocetos están o estaban al menos colgados en el en su estudio en sus fotos había un boceto de escena de la calle en el hall de Andamia Novespa en el hall del estudio ahora vamos a ver de Santa Juana tenés una cosa antes de pasar a las fotos que tenías ahí el libro tenés tu libro ahí a mano para mostrar la tapa bien ponela ahí está sí bueno este libro se los recomiendo de paso este excelente libro de escenografía escenotecnia iluminación de Héctor Calmet con este prólogo de Alejandra la verdad es que es hace yo lo tengo lo hemos leído este hace primero toda una historia sobre la historia de la escenografía con ejemplos con dibujos y después hay ejemplos justamente de tus trabajos Héctor es muy interesante muy valioso este mi interés tanto como en los cursos es contar también y legar la experiencia eso es mi objetivo es legar la experiencia que el alumno reciba los que uno los choques y los logros que uno tuvo tal cual sí sí pero digo no solamente los alumnos los que damos clase los que dirigimos es un libro para tenerlo ahí cerquita y siempre volver a revisar ya que estamos hablando de nuestra profesión el trabajo nuestro de dirección escenógrafo inmobiliador de escuelista es un trabajo interdisciplinario es un trabajo que hay que lograr en equipo como cuando trabajamos con vos claro exactamente sí por favor bueno esta es otra obra de Filomena Marturano que hicimos en el 80 del Teatro del Globo y acá es lo maravilloso también de Alejandra que mira esta y mira esta cómo cambiaba los estilos según la obra que eso es algo que también hay que legar cada obra tiene su estilo y acá ella me pidió muchas puertas y teníamos al principio cuando empezamos a trabajar un estilo ella quería un estilo art deco pero cuando vimos los primeros ensayos y vimos los actores como decía en el texto dijimos no esta obra tiene que ser naturalista y me pidió muchas puertas que acá se ven para que los actores entraran y salieran este actor es Alberto de Mendoza pero es impresionante esto que comentabas comparando digamos una propuesta y la otra cómo cambia totalmente el concepto y el estilo el texto y la obra te iba diciendo un clima que no era el ardeco que era moderno para otra obra no para esta claro bueno sigo si esta es el alquimista esa es la obra que hicimos en el 81 que ella acá quería que los actores jugaran como si tuvieran en gira como si tuvieran en gira una escenografía de teatro ambulante no una escenografía fija y me pidió un dibujo a mano de cada enfoque del Casa Cuberta que me llevó ocho horas cada boceto pero a ver repetime algo que no terminé de entender ella quería entonces que los actores trabajaran como si estuvieran en gira en un espacio en clenque como si un carromato en gira entiendo por eso se fue creando este espacio que acá se ve una foto ves estas son diferentes desenfoques ocho horas cada boceto claro porque desde las diferentes perspectivas digamos desde diferentes vistas de la Casa Cuberta ves y esto quedó que era un juego como un teatro callejero teatro de plaza claro si hasta medieval te diría exacto por eso por eso era el clima de la obra que era de Ben Johnson ¿qué obra era esta? el alquimista que se llamaba el mago le pusieron alquimista y después volvieron a llamarla el mago de Ben Johnson la época de Willy claro claro es parte del teatro isabelino exacto y quería ese clima que lo logramos bastante muy bien ahora cada una es una propuesta diferente es interesantísimo total eso es maravilloso como ella te inspiraba totalmente los estilos porque ella era quien decía que el estilo tiene que apoyar a la obra y a la apuesta exacto y acá es otra obra esta es Santa Juana que justo la hicimos con la coincidencia de la guerra de las malvinas y ella antes de la guerra de las malvinas pidió que los invasores tuvieran un casco parecido al americano y los franceses un casco como parecido al casco chino porque estaba en ese momento la guerra antes de entrar con malvinas después en malvinas la guerra de malvinas que ahora se seguía dando cuando entraban los ingleses la gente lo ciflaba esto es 81 82 entonces 82 fue justo la guerra de la malvinas no 81 lo pensamos claro y es en el Casa Cuberta también Casa Cuberta es otro estilo estos son los dibujos previos de escena por escena y acá algo que no tiene nada que ver con la charla pero que sí como historia del teatro acá debutaba Adrián Suárez como soldado mira hacía de árbol 1 árbol 2 a ver acá como va cambiando también el espacio según el relato es la misma obra la misma obra como va cambiando el relato y como bueno está bien era el San Martín con la estructura que tiene esta estructura giraba entraba un carro y aparecía esto claro por eso porque hay mucho cambio veo pero bueno habría maquinaria para poder hacerlo exacto maquinaria y gente claro y maquinistas exacto y te hago una pregunta Héctor qué difícil ¿no? esa época estamos hablando de la dictadura en un teatro oficial y digo Alejandra siempre conocemos digamos su ideología su carácter qué difícil habrá sido para ella poder conciliar ¿no? claro pero lo que pasa es que había algo misterioso que Kive Steyl lo había logrado es que la lucha no se metían con la porque Kive en plena dictadura daba obra de Lech claro y no opinaban mira porque esta obra esto fíjate de acá de acá no acá esto ves esto giraba y era esto sí sí pero se funcionó muy bien pero me quedo pensando esto va más allá de lo escenográfico pero me porque me siempre me me pregunté sobre sobre eso ¿no? pero bueno tiene que ver con lo que vos estás diciendo de Kive que evidentemente había logrado poder programar material interesante que podría llegar a ir como en contra digamos temas abiertos ¿cómo? temas abiertos y amplios por ejemplo que una dictadura deje a ser a B por eso pero bueno es interesante para estudiarlo para analizarlo ya que estamos hablando de eso también que lo dijo otra de la compañera que habló sobre B es la actualidad de los clásicos claro esto lo vamos a hablar después Natalia pero es la actualidad de los clásicos bien bueno esta obra acá está el final casi esta es otra obra que hicimos con Alejandra totalmente también revolucionaria que era Dorrego que esto hablaba sobre el fusilamiento de Dorrego por la valla y acá Alejandra tuvo la idea maravillosa esta era una idea que después no fue la idea maravillosa que los soldados el ejército que fusiló a Dorrego que fue el primer presidente fusilado con un golpe militar puso los militares vestidos de actualidad el vestido militar de hoy no de la época claro a dos años de la democracia ya estábamos en democracia acá pero a dos años sí 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 ves estos eran estudios previos y esto era el boceto este era un trabajo de la columna de la escenografía y esta era la escenografía cuando comenzaba cuando estaban montando la escenografía a mí me gustó esto la llamé Alejandra un domingo a las doce del mediodía y se vino al teatro para ver esto y lo adoptamos como parte de la escenografía Alejandra dejó todo al mediodía un domingo y se vino al Cervantes para ver este film eso era Alejandra tal cual ves como que ven los militares y los civiles de hoy claro estos son el Cervantes ¿eh? estos son el Cervantes en el Cervantes y toda la todo el ministerio de cultura temblaba a ver qué iba a pasar porque eran dos años de la democracia 86 claro estaba Gorostiza como ministro de Secretaría de Cultura no ya no estaba Gorostiza ya no estaba mirá maravilloso todo el trabajo que hicimos la tela estaba recogida en el techo y después bajaba cuando fusilaban a todos y Alejandra pasaba también en la obra todos los fusilados hasta el momento todos los fusilados también con la dictadura qué increíble me quedo pensando Héctor deja un cachito la anterior ¿no? como en comparación con no 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 esta que estaba esto que se ve bien digamos toda esa estructura entre tarimas escaleras en comparación por ahí con otra que mostraste esta la que iba a ser Ardeco y al final no la de las puertas ¿no? me quedo pensando en esto en la diferencia de los estilos algo por ahí más tradicional y esto es más porque eso según decía Alejandra que es la obra hay que hacer y crear un estilo que apoye el texto y la idea de la obra ¿por qué esto me hace acordar por ejemplo a la escenografía propuesta por Mayer Hall por ejemplo? puede ser pero aparte acá nosotros habíamos hecho un estudio al principio que aparecía una casa colonial y cuando vio Alejandra el boceto mío colonial dijo no esto es la película del zorro hay que hacer otra cosa y esto da más dramático que una casa realista eso te lo iba inspirando Alejandra con el trabajo totalmente en equipo y ir elaborando las ideas y qué avanzada para la época digo para Argentina digo porque escenarios así uno ve la historia del teatro como te digo ya en Rusia al principio de 1900 Mayer Hall ya tenía las propuestas pero acá aparte ahora que decís Mayer Hall y los rusos Alejandra cuando hacíamos una obra por ejemplo escena de la calle decía bueno chicos los últimos días de ensayo se terminó Grotovsky Stanislavsky ahora contás uno dos tres y entrá y abrí la puerta terminaba toda la teoría eso también lo tengo de ella que decía eso chicos se terminó Stanislavsky ahora uno dos tres y abrí la puerta y te parás acá basta exactamente bueno sigo seguí seguí esta obra mirá otro estilo claro esta obra es solo cuando me río que le hicimos de relliga no ahora viendo esto yo no tenía tanta conciencia pero es genial como hacía modificar los estilos ves y esto lo se toma no solo cuando me río claro y esto era toda la geografía vista por médico y acá pidimos una geografía y perrealista claro una vez y era increíble ahora que lo veo más nunca había tomado tanta conciencia como daba el estilo a cada obra claro bueno sigo esta obra también esta vez no hay fotos es la obra Charlotte sobre las hermanas Bronté la hicimos en el 90 en el Regina con proyección ella hizo filmar con una película con Thelma Viral también actuando y eso se proyectaba atrás esto era proyección y Thelma Viral Charlotte estaba por delante en el 90 en el Regina con proyección de imágenes sí impresionante impresionante ves creo creo que estoy acá bueno acá es cuando esto es histórico esto cuando presentó el libro en San Martín me ayudó la presentación Alfredo y está Alfredo ella y el del medio yo vos yo te había reconocido con barba y de anteojos claro qué bueno qué bueno esta foto es histórica también total esto en qué año es 2003 2003 19 años qué bien que estaba ella pensé que en el 2006 que ella fallece en el 2006 digo 2006 exacto qué bien que estaba acá ajá creo que acá estamos me parece a ver esta es una obra que yo le pedí por favor en el cerco del Ingrado que le pedí por favor a la Gallo y a ella que que me llamaran para hacer algo ajá este es el andamio el andamio que le inició Bonet y me dijo le pedí por favor que me llamaran que yo quería colaborar con ellas y acá están las dos María Rosa Gallo y Alejandra que las dos tenían la misma filosofía que decían que siempre hay que tener algo en la cabeza para seguir funcionando y seguir activando y esta es una de las últimas obras esta fue en el 2005 claro un año antes que acá Alejandra cuando trabajaba tenía el respirador claro y se daba aire cuando descansaba y volvía a cena si 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 listo bueno creo que hasta acá llegamos me parece y acá en esta en el cerco del Ingrado en que colaboraste vos hiciste la escenografía la luz ajá bien si yo la vi esa obra impresionante las dos estrenó con María Rosa y creo que después la reemplazó Lidia Lamesón exacto que hay un hay un cartel todavía ahí en andamio está pero está con Lidia pero María Rosa era su amiga de siempre exacto excelente excelente si querés deja de compartir bien bueno excelente Héctor todo este recorrido que hicimos y fue una charla como nuestra ¿no? como las que hemos tenido algunas de algunas de estas fotitos las conocía vos me las pasaste pero no todas la verdad este pero sigo sigo con las ganas de que armemos este algo sobre y que quede escrito por ahí inclusive un un libro con toda esta historia de tu trabajo con Alejandra aparte también inauguramos en Andamio 90 tuve la suerte que ella me llamó para que yo le ayudara hacer la sala claro ¿querés contarnos un poquito de eso como para terminar sobre Andamio? ¿cómo? para terminar ¿querés contarnos un poquito sobre Andamio? sobre... sí yo digo que en Andamio soy trabajar para Andamio en este momento como cenora fueron obras que me llaman o me convocan por ejemplo hay una directora deudado que me ha convocado varias veces y también trabajar como profesor es parte de la participación o meditancia de uno con la cultura y Alejandro sigue la línea de Alejandra sigue siendo para mí una maravilla de formación y de programación de las obras y de formación de alumnos y soy muy feliz con Andamio porque sigue trabajando y sigue pedaleando que bueno que bueno con la línea que tiene Andamio 90 y lo bueno es que además de seguir con la misma línea en el teatro y en los talleres también ya hace varios años con la incorporación de las de las carreras con títulos oficiales y el tema del profesorado de teatro uniendo un poco con lo que hablábamos al principio de la importancia del teatro en el sistema educativo está bueno porque el título es habilitante a nivel nacional para que los profes recibidos puedan dar teatro en los colegios también y una sola pregunta ya estamos repasados de tiempo no de la mesa que tendríamos más tiempo pero sí con respecto a los integrantes que somos entonces cuando Alejandra funda Andamio vos participaste ahí en el armado de la sala sí ella me llamó yo participé en dos cosas en el armado de la sala y sugerir donde ponía las luces y la platea y cómo y aparte debutamos como en teatro con Alfredo Alcón en final de partida claro con la primera obra que se hizo y vos hiciste la escenografía de esa obra escenografía vestuario y luces claro sí 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 yo vi esa obra porque yo ya andaba por ahí en esa época claro y una maravilla aparte de la obra exactamente y en lo que me quedo pensando así reflexión de cómo digamos Andamio fue creado para poder hacer digamos esta escenografía móvil en las primeras obras que se hacían que yo también formé parte había veces que el escenario estaba o sea el espacio escénico estaba en un lugar el público estaba en otro y de obra en obra íbamos cambiando eso fue pensado también con Alejandra que después se le dio más espacio al piso bajo digamos claro pero que ahora por las cuestiones como de regulación de de supervisiones y seguros ahora siempre tiene que estar el escenario en el mismo lugar y siempre tiene que estar el público en el mismo lugar pero no fue pensado así fue pensado para que todo sea móvil claro exacto lo que pasa que siendo móvil lleva más gente y técnica ojo claro además a ver si la Kunil Cabaneya en San Martín tiene todo el personal en San Martín para cambiar la sala claro pero lo hacíamos nosotros éramos 30 pibes que lo hacíamos nosotros en las primeras obras que cambiábamos todo éramos 30 pibes y pibas que entre función y función como actuábamos en todas las obras este íbamos cambiando eso es la maravilla que no existe en otros teatros independientes o lo que yo conozco es la línea y el trabajo que hacen los actores y la gente de Andamio los alumnos de Andamio 90 como colaboran en el cambio en la producción interna eso es una maravilla y único casi bueno el legado que nos ha dejado exacto sigue 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 ese legado sigue gracias también Alejandro que es el hijo de Alejandra que es ahora el director del teatro rector bueno buenísimo Héctor vamos a ir dejando acá creo que fue un hermoso broche de cierre la frutilla del postre el moño del regalo un poco retomando por ahí las primeras ponencias de más temprano donde también habíamos hablado de Alejandra y de valorar de que el teatro hace bien a nivel individual a nivel social muy bien bueno no sé si entre no hay demasiados comentarios hay saludos pero no hay demasiados comentarios en el chat de youtube no es lo mismo cuando estábamos en pandemia que había cientos de personas pandemia digo aislamiento así cerrado el peor momento que pasamos que era una fiesta encontrarnos al menos por zoom ahora ya todos volvimos a nuestras actividades entonces seguramente la gente va a poder verlo porque queda grabado queda subido así que seguramente ¿cómo se va a buscar esto? después pasa después pasa después sí pero es fácil te lo digo en el canal de youtube pones youtube y ahí buscas instituto de artes del espectáculo y te aparece el canal de youtube del instituto perfecto bien no sé si Julia Gabriela quieren hacer algún comentario alguna pregunta y vamos a ir pasando al desenlace de esta mesa Julia no me pareció como sumamente interesante escucharles y también como muy emocionante el recorrido que hace Héctor histórico y evidentemente lo que nos deja Alejandra Boero como artista ¿no? como tres tantos ¿no? tantes perdón pero bueno gracias y un gusto escucharles y compartir con ustedes la mesa lo mismo Gabriela y la colega que también se fue gracias Bolia gracias perdón ya que estamos con Gabriela cuando hicimos en Andabio 90 casualmente La Tempestad no sé si vos la viste en Andabio 90 dirigida por Alfredo Martín Alfredo Martín cuando yo volví a oír y leer La Tempestad lo que vos decías de hoy de los clásicos dije oh Próspero se va lo mandan a una isla en un barco con la hija la hija pregunta papá ¿por qué estamos acá? y él dice a mi hermano mi hermano me derrocó y nos mandó a la isla y dice ¿por qué no nos mataron? porque yo era querido por el pueblo y no se quería derramar sangre y yo dije oiga a Yrigoyen lo sacaron del gobierno y lo mandaron en barco a Martín García a Frondizi lo sacaron del gobierno y lo mandaron en barco a Martín García a Perón lo sacaron del gobierno y lo mandaron en barco al Paraguay es de loco como Romeo y Julieta los capuletos y los montescos son los River y Boca de hoy que pelean por un pueblo en vez de trabajar a favor luchan por el poder es maravilloso es la es que cada vez para mí es más actual yo creo que digo que la gente trata de no defraudarlos y siga haciendo lo mismo claro qué bueno la articulación que haces con el laburo de Gabriela sí Gabriela bueno yo en realidad tengo preguntas para para todos tal vez debería moderar mi entusiasmo pero si tengo un pequeño espacio sí en realidad supuestamente hasta las 2 de la tarde podríamos quedarnos para hacer más rápido mejor voy a ser muy precisa entonces bueno empiezo por Héctor porque tiraste un dato que yo no conocía y que es fascinada porque hablaste de Charlotte que es una de mis escritoras de culto porque bueno me dedico a la línea inglesa así que te pediría un par de datos más sobre la obra porque me abriste toda una línea de investigación bueno me alegro qué preguntas acerca de cómo fue la apuesta cómo cómo se originó la idea de laburar con alguien que parece tan ajeno primero que la obra es de un autor que se llama William Luce L-U-C-E y se ve que la obra se le acercaron a Alejandra y Alejandra aceptó la obra que habla sobre los problemas de la hermana Charrot bien bien y la obra trata todos los conflictos que tenía en la familia ya no me acuerdo mucho perfecto perfecto sí pero digamos que sobre la problemática de las bronteas ha habido mucho desarrollo exacto hasta el último libro de Laura Ramos digamos que salió hace un par de años bárbaro bueno seguramente me voy a comunicar con vos para seguir indagando encantado está Natalia tiene mi mail bárbaro listo mejor por mail que por whatsapp bárbaro perfecto porque ya te digo me abriste toda una línea de investigación así que vamos a ir por ahí algo muy interesante de Telma Viral que después de esa obra que no funcionó bien vino el éxito de Telma Viral con la obra que no es ahora no me acuerdo que sigue estando en multiteatro o en multitabarís que era de todas las mujeres como se llama nunca me acuerdo no no me acuerdo pero que es un elenco femenino es el elenco que una obra que tiene 30 años de estrenada no me acuerdo ahí lo está buscando Julia lo está buscando Julia pero es un este es increíble es una obra de 30 años que es un éxito hace 30 años que la dirigió Agustoni bueno no no la vamos a apurar a Julia no es Brujas 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 ahí está Brujas muy bien bárbaro Brujas bárbaro bárbaro entonces bueno que me voy a comunicar con vos porque la verdad encantado me encantó el dato y no que estás hablando de eso no sé si oíste porque yo lo dije a Natalia que sería interesante que ahí yo me pongo a colaborar es la actualidad de los clásicos había una vez vi en Film and Art un 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 programa que era decían los actores ingleses Shakespeare Ricardo III Macbeth Hamlet cortaban y ponían un noticiero de hoy con el mismo tema que bueno era buenísimo que bueno con Ricardo III en la lucha de los poderes perfecto bueno bueno está buenísimo me encanta que surjan estas articulaciones algo más Gabriela sí a a a a Julia le quería preguntar bueno evidentemente vos estás digamos lo que desplegaste fue el estado del arte que es este un laburo impresionante no porque no siempre toda la información está en disponibilidad de manera muy inmediata y es un trabajo de de búsqueda y de archivo importantísimo así que la verdad que me me encantó escucharte y ver el rumbo que estás tomando ahora así a grandes rasgos hay alguna experiencia que 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 se haya documentado por más con un poco más de mayor profundidad sobre teatro y ESI en nuestro país o no hay nada que esté más o menos sistematizado digo por lo que me llama la atención es por un lado la resistencia a teatro como como materia ¿no? por ejemplo yo vivo en la provincia de Buenos Aires y la educación artística siempre va por música o va por va por algún otro lado y raramente por teatro y también pienso en la resistencia a ESI ¿no? en en muchas este muchos ámbitos así que es un combo maravilloso ESI teatro pero también pienso en las posibilidades de de implementación concreta de experiencias en ese sentido claro yo creo que justamente desde que sale la ley como todas las leyes digamos una cuestión es lograr que una ley se dé que es buenísimo pero bueno lo que implica digamos instalar digamos una ley en un país ¿no? en un sistema especialmente digamos en el sistema educativo que también tiene sus resistencias y sus dificultades entonces digamos si bien en el 2008 se efectiviza hay todo un proceso hasta que la ESI como que empieza a cobrar fuerza y creo que en estos últimos años se va dando cada vez más y bueno yo mi tesis la tengo podríamos decir bastante terminada esto sería como un recorte más del principio como decía también ahí Mendoza yo entiendo que debe estar muy noable estos días pero está muy cercano en trabajo y en Ciudad de Buenos Aires también pero justamente digamos a veces recolectar material también tiene que ver con las resistencias en mi caso en la Ciudad de Buenos Aires por la instalación de los programas como teatro escolar o teatro digamos dentro de la ciudad y bueno por las mismas resistencias que cobra como instalada una ley de educación sexual entonces como que ahí convergen digamos este choque pero bueno se está empezando a escribir y yo pienso que a largo plazo habrá mucho más material no solo desde el entrecruce en teatro sino con muchas otras áreas disciplinas de qué manera se incorpora la ESI así que bueno ahí estamos y hay que seguir Bárbaro sí sí porque bueno además precisamente la historia de las resistencias también es parte de la historia sin duda y brinda mucho material ¿no? Bárbaro Bárbaro gracias Julia bueno y ahora puedo preguntarte a vos Natacha me gustó me encantó la frase de María Barreta esta de en nuestra argentinidad está todo mezclado ¿no? está buenísima pero digamos que en esta ustedes hacían una descripción muy muy amplia muy exhaustiva de todo lo que involucra la pedagogía teatral ¿no? la dimensión política la dimensión de corporalidad y lo que me preguntaba es de alguna manera está todo mezclado aunque digamos en el en el en el transcurso de de la formación se se organiza se sistematiza se acomoda etcétera estos estudiantes que ustedes tienen yo hablo desde el teatro desde la literatura por eso todas estas cosas me parecen súper interesantes ¿qué imaginario tienen con respecto por ejemplo al vínculo entre política y teatro o o el vínculo con la corporalidad ¿con qué imaginario se acercan? ¿no? en relación con todo esto que a primera vista parecería como ajeno pero realmente no lo es porque está todo mezclado y ustedes lo organizan lo sistematizan y lo enseñan ¿no? A ver si entiendo bien tu pregunta digamos nosotros por un lado investigamos todo lo que tiene que ver justamente con la cuestión por un lado de cómo empieza empiezan a crearse ciertos métodos ciertas técnicas ciertas pedagogías cierta didáctica del teatro que dentro de todo es bastante nuevo si se quiere ¿no? porque vos mencionabas justamente esta frase de María Barreta en donde digo desde siempre hubo por ahí academias de pintura academias de música academias hasta de ballet pero la cuestión de la institucionalización ¿no? o la formación del teatro dentro de todo sobre todo en nuestro país es como bastante nuevo ¿no? entonces al principio digamos a principios del siglo XX estaba toda esta cuestión que mencionaba María del hacer ¿no? del este vamos haciendo con las técnicas sobre todo circenses o de los actores populares que digamos que sus antecedentes pueden llegar a ser los juglares y trovadores de la edad media los comediantes del arte por decirlo de alguna manera o la gente de la declamación del teatro neoclánico después a partir de Stanislavski es el primero que empieza como a dar cierta sistematización y llega a nuestro país bueno y a otros países de Europa Estados Unidos en diferentes momentos y a veces hasta con materiales desordenados desorganizados traducciones de traducciones de traducciones entonces ahí también hay como mucho malentendido y después bueno está también toda la línea justamente de los otros de los Grotowski de los Lecox que es todo lo que tiene que ver con teatro físico después acá sobre todo en Buenos Aires cada maestro con su librito sobre todo digamos desde los teatros independientes que van formando sus estudios que empiezan como a leer a estos que vienen de afuera y empiezan a armar como sus propios métodos el método de Gandolfo el método de Serrano como para mencionar así después está también Bartís que un poco como mencionaba María Ibarreta es quien retoma un poco esta cuestión del actor popular y hace ahí como una síntesis está bueno que esté mezclado pero también por ejemplo yo que junto con Héctor damos clases en el profesorado de teatro de Andamio 90 para aquellos que van a ser profesores de teatro está bueno que tengan en claro de dónde viene cada técnica cada sistema cada pedagogía ir armando una didáctica del teatro y desde los diferentes encuadres no es lo mismo dar clases en un colegio dentro del sistema educativo no es lo mismo dar en un taller particular no es lo mismo dar en un centro de salud mental entonces tenés por un lado las técnicas y por otro lado los diferentes encuadres ahora yendo a tu pregunta con respecto a los estudiantes hay de todo hay quienes se hacen estas preguntas hay quienes entienden digamos el teatro desde una posición de politicidad citando lo que decíamos de Freire después hay otros que les interesa la actuación y la cuestión por ahí más comercial laboral ya por fuera por ahí del teatro sino más bien en lo que tiene que ver con ahora las nuevas plataformas hay como mucha variedad y mucha mezcla como vos decías pero bueno si uno es un estudioso un analista un investigador un capacitador un formador de profesores si está bueno tener esto bien en cuenta saberlo bien transmitirlo bien y después bueno cada estudiante irá armando su perfil profesional ¿no? pero como está muy mezclado por eso está bueno que escribamos que investiguemos que presentemos a ponencias porque si no queda como el teatro como la justamente o el hermano menor de la literatura o el bueno si es algo de que jugamos o improvisamos un poco y bueno en los últimos años se estuvo escribiendo y sistematizando y teorizando y produciendo conocimiento ¿no? hay algo como de una recategorización y una revalorización del teatro como como ciencia ¿no? bueno no sé si responde un poco a lo que me preguntaba Sí, perfecto además bueno quedó muy claro en tu respuesta cómo las distintas dimensiones de la práctica complejizan todo la reflexión la teoría etcétera ¿no? y digamos más allá de esa pluralidad de expectativas de los estudiantes estas dimensiones que ustedes trabajan siempre están aunque no no las reconozcan inmediatamente pero sí bárbaro gracias Natacha muy muy claro muy claro gracias ¿sabés qué hay? ahora entré al chat de YouTube hay por un lado una preguntita muy concreta del título del libro de Calmet querés mostrarlo de nuevo y después hay una pregunta para vos Gabriela y ya con esto cerraríamos ahí está que lo pregunta Marita Fox ponelo de vuelta Héctor Calmet escenografía escenotecnia iluminación la editorial ¿está abajo? subir un cachito estás muteado ediciones de la flor bien gracias bueno y Gabriela pregunta Natacha que tuvo que retirarse del Zoom pero dejó una pregunta ¿considerás que críticos como Harold Bloom forman parte del contradiscurso colonial? me refiero al hecho de pensar a Shakespeare como inventor de lo humano por ejemplo wow Harold Bloom me encanta porque te puedes pelear muy fácilmente con él ¿no? digamos que a ver Harold Bloom cuando habla de la escuela marxista de las corrientes feministas habla de las escuelas del resentimiento o sea de aquellas escuelas que plantean determinadas variables no adecuadas para considerar el hecho literario o el hecho teatral digamos y por supuesto que considera a Shakespeare el centro del canon ¿no? yo creo que la mirada poscolonial para Harold Bloom también es una de las escuelas del resentimiento porque no sé si estoy pensando en lo que él dice en el canon occidental habla de el talento individual como el rasero o la variable para la determinación del valor estético ¿no? o sea creo que también nos podemos pelear un poco con Harold Bloom sobre lo que podría plantear sobre la mirada de colonial o sea digamos más bien a mí me gusta discutirlo a Harold Bloom ¿no? y lo humano creo que Shakespeare no inventó lo humano ya estaba inventado pero bueno creo que también eso forma parte de la intención polémica de Bloom que realmente está buena porque nos permite encontrar distintos argumentos porque está muy bueno o sea lo valoro desde ese punto de vista también ¿no? es decir nos invita a la discusión siempre en la mayoría de sus libros así que en ese aspecto no digamos no comparto sus posturas pero me parece súper estimulante lo que él propone siempre ¿no? buenísimo buenísimo bueno bueno bárbaro tuvimos tiempo para charlar nos faltó un cafecito un matecito pero bueno no siempre sucede así que qué bueno que por ahí éramos menos y pudimos estar tranquilos ¿no? en la virtualidad pero al menos con cierta normalidad en el intercambio en mirarnos escucharnos preguntarnos así que bueno buenísimo les agradezco en nombre de todo el instituto de Jorge Dubati de Natacha Cos la participación un placer haber coordinado esta mesa les digo a los que están viendo a la tarde esto sigue y siguen en todos los viernes de marzo como siempre se hacen las jornadas del instituto este año celebrando su 50 aniversario bueno nos despedimos gracias chau chau gracias un gusto chau chau